Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien el día de hoy y bueno, hoy vengo con un video que la verdad es que si estás en la etapa de tu vida que tienes que reivindicarte, que tienes que empezar desde cero, hacer cambios drásticos no tengas miedo porque con este video les voy a dar los tips más importantes para comenzar desde cero, para reivindicarte, para hacer de tu vida los cambios necesarios con todo el éxito posible. La vida está llena de cambios y de momentos que tienes que tomar decisiones muy drásticas de hecho, hasta a veces no son decisiones que nosotros mismos tomamos pero yo estoy segura, si lo sabemos tomar de la mejor manera van a ser casos de éxito total si sabemos cómo enfrentarlos, sabemos cómo asimilar esos cambios tan bruscos que muchas veces nos vienen pues podemos salir a iros puedes empezar desde cero por muchas circunstancias en la vida bien sea cambiar de país, cambiar de escuela, divorcios, muertes, qué sé yo tantas oportunidades que a veces vienen de trabajo y tienes que cambiar de país completamente cambiar tu vida pero para eso tienes que, primer tip tener objetivos bastante claros una vez que pase todo lo que tenga que pasar, que te viene el choque, te viene el cambio tienes que calmarte, ver cuáles son tus objetivos y hacia dónde quieres llegar en el caso de que, por ejemplo, te quedaste sin trabajo y quieres ahora comenzar un nuevo negocio pues plantéate los objetivos y qué quieres, cómo lo quieres y siempre teniendo, tips número dos, metas claras pero todo esto va con una serie de evaluación personal tienes que ser realista contigo mismo y cuando digo ser realista no es conformista el hecho de que nos evaluemos nos hace ver las circunstancias desde otro punto de vista y saber nuestros puntos positivos y negativos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades qué tenemos, cuáles son las herramientas que tenemos para ejecutar esas metas que deberían estar bastante claras y esos objetivos todo esto va en base de ser muy, muy, muy realista contigo mismo y saber y estar claro de quién eres con esto no digo que te desanimes porque quizás no sepas algo pero en dado caso de que tengas que aprender pues ejecute ese plan empieza a documentarte empieza a prepararte pero tienes que empezar a aceptar las cosas como son si por ejemplo quieres montar un negocio de cocina pero sabes nada sobre la cocina o sea, pones agua a hervir y se te quema ¿qué haces montando un negocio de cocina? tenemos que saber en qué somos buenos y en qué no y luego de que ya tengas tus metas, tus objetivos ya seas realista, ya sepas todas las herramientas ya sepas las fortalezas y las debilidades que tienes todo esto luego de que ya lo tengas tienes que anotarlo si, tengo un cuadernito, en este caso yo les voy a mostrar el mío tengan un cuaderno donde anoten todas las ideas que se les viene a la cabeza donde tengan todo 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 fríamente calculado en ese cuaderno bueno, ténganlo al ladito de la cama, en la mesa de la computadora para que cuando vengan esas ideas, lo anotes y lo tengas allí plasmado porque muchas veces dices como, uy se me olvidó, no hubiese hecho esto que pensé en algún momento para que no pase eso tienes que tener todo anotado y una vez que ya vayas planteándote las metas también colocándolas allí y así ya sabes qué cumpliste y qué no porque si no lo cumpliste, ¿cuáles fueron los motivos? esto te va a ayudar a estar un poco más claro del panorama cuando ya tienes todo escrito bien sea en un cuaderno o en la computadora en el sitio que tú quieras, pero anota todo otro tip y es el más importante de todos es ejecuta hazlo, empieza, comienza a hacer ese plan tienes que ejecutarlos, tienes que hacerlo y perder el miedo porque realmente el miedo son emociones esas maripositas que a veces sentimos ese no sé qué, qué irá a pasar, cómo lo hago te empiezas a llevar por eso, te empiezas a sabotear por el miedo la verdad de nada, de nada, de nada va a oler todo lo que anteriormente hablamos así que ejecuta tus planes comienza ya, no pongas tantas excusas empieza a pensar qué es lo peor que puede pasar realmente no puede pasar algo muy drástico si no lograste algo pues simplemente empiezas de nuevo y ya no ha pasado nada si quizás invertiste en algo bueno, perfecto trata de que la inversión sea lo más razonable posible y que puedas recuperarlo en el caso de que pues haya sido una inversión muy grande simplemente lo monetario se recupera realmente no hay nada grave que pueda suceder así que acción luego de que ya te decidas que ya comiences que ya estés montado en el plan montado en la ola tienes que empezar a dejar los pensamientos negativos a un lado si quizás tuviste un mal día si quizás el plan no está funcionando tienes que pensar que si tu plan no funciona tienes la oportunidad de cambiarlo tienes todos los días al despertar una nueva oportunidad como lo hiciste en un principio reivindícate haz uno nuevo y no pasa nada pero nunca pierdas el objetivo ni las metas trata de no frustrarte cuando las cosas no salen como quieres a veces la vida es así pero todo eso te va a enseñar no debes estancarte no debes quedarte en pensamientos negativos no debes quedarte en yo no puedo no debes tirar la toalla tampoco y cada vez que venga un pensamiento negativo piensa que eres positivo porque realmente todo todo tiene su lado bueno y tú lo tienes que empezar a ver las cosas más claras y no sabotear porque una vez que empiezas a sabotearte tú mismo a empezar a ver las cosas como no son te acabó lo que se da y mi último tips va de la mano con el anterior y es que no te quedes pegado en sentimientos si estás pasando por un momento muy muy triste pues esa etapa va a pasar si tuviste una pérdida trata de que sea un tiempo establecido trata de que sea por etapas yo sé que obviamente cuando estás en esas circunstancias pues como que muchas veces no puedes pensar claro pero por eso necesitas ejecutar todo desde un principio estar claro saber tus herramientas saber los objetivos tener las metas saber qué quieres todo eso te va a ayudar a que salgas de ese momento tan difícil pero sobre todo si no te quedas enganchado no te permitas eso no te permitas sabotearte tú mismo pasa la página llora desahógate todo eso es importante porque el cuerpo necesita drenar pero pasa la página y bueno por último mi consejo es que sea feliz que sonrías sé que hay momentos que son bastante difíciles pero realmente la vida se trata de eso de hacer cosas nuevas de salir de nuestra zona de confort y de dar lo mejor de nosotros sonríe sé feliz y ve siempre lo positivo de las cosas espero que les haya gustado muchísimo este video a mí me encantó hacerlo porque dentro de todo decírselo a ustedes me ayuda a mí recordarlos así que nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte prender la campanita de notificaciones darle like al video si te gustó y seguirme por todas mis redes sociales nos vemos en el próximo video bye